Buenas noches, buenas noches, Pablo Gerardo, buenas noches. En estos momentos escuchamos al secretario del Tribunal Supremo Electoral, don Alejandro Martínez, que da lectura a esta resolución del partido anticorrupción. En fecha 20 de enero del año 2017, por los movimientos en alianza, sin perjuicio del desestimiento presentado en fecha 26 de abril del 2017. Igualmente los presentados por el movimiento Acción Ciudadana MAC y el movimiento de Salvador Narrala, informando a los funcionarios designados para tal efecto, abogada Laura Victoria Salgado y Félix Gerardo Martínez, que la señora Ana María Segovia Castillo, administradora de la sede del PAC, les informó que no entregaran la documentación por esconderse el pendiente de resolver un recurso de amparo presentado durante la Honorable Corte Suprema de Justicia. Considerando que consta en las diligencias del desestimiento de los movimientos en alianza siguiente, limpiemos Honduras, PAC avancemos, PAC en acción, PAC por Honduras, todos por Honduras, todos somos PAC y unidos contra la corrupción. Considerando que la ley electoral, en su artículo 108, establece que para participar en elecciones internas, los movimientos internos deberán inscribir ante la autoridad central del partido a más tardar cuatro meses antes de la fecha de la elección. Nómina de candidatos a cargo de autoridad a nivel nacional, departamental y municipal, así de como en convencionales o delegados, según el caso. Estatutos en más de la mitad de los departamentos y municipios de la República. Asimismo, en el artículo 116A de la ley electoral, se dispone que los movimientos políticos internos podrán formar alianzas totales o parciales en su proceso electoral primario e interno. Considerando que para todo lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, habrá un Tribunal Supremo Electoral, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, con jurisdicción y competencia en toda la República, cuya organización y funcionamiento serán establecidos por la Constitución y la ley, la que fijará igualmente lo relativo a los demás organismos electorales. Por tanto, el Tribunal Supremo Electoral, en uso de su facultad y en aplicación de los artículos 1, 47, 51, 80, 321, 322, 323 y 324 de la Constitución de la República, 1, 9, 15, numeral 30, 106, 108, 109, 116, 126, 127 y 38 de la ley electoral, 60, literal B, 83 de la ley de procedimiento administrativo, 13, 16, 17, 22 y 32 de los estatutos del Partido Anticorrupción, por unanimidad de voto resuelve. Mucha atención a este informe de último momento, en este momento que el secretario lee la resolución final en cuanto al Partido Anticorrupción. Seguimos escuchando esta conferencia de prensa que se brinda desde el órgano electoral. Don Alejandro Martínez. Primero, declarar con lugar la solicitud de inscripción directa de los movimientos en la Alianza Siguientes, Unidos por Honduras, Alianza PAC y Anticorrupción Cristiano MAC, interpuesta por el abogado Fernando González Rivera, en su condición de apoderado a la ciudadana Marlene Elizabeth Alvarenga Castellano, presentado en fecha 30 de enero del 2017. Y la solicitud de inscripción directa, en nómina de candidatos a cargo de delegados nacionales, comités departamentales y comités municipales, interpuesta por el ciudadano Walter Alex Manegas Aguilera, en su condición de coordinador nacional del Movimiento Anticorrupción Acción Ciudadana MAC. Incoada, el 30 de enero del 2017, para que participan en las elecciones internas para la escogencia de autoridades del Partido Anticorrupción, a realizarse en fecha 21 de mayo del 2017, de conformidad con el llamamiento de fecha 20 de noviembre del 2016. En consecuencia, se les inscribe de manera directa para participar en las elecciones mencionadas, en el nivel electivo de delegados, en 18 departamentos de la República. En el nivel electivo de comités departamentales, los movimientos en alianza, Unidos por Honduras, Alianza PAC y Movimiento Anticorrupción Cristiano, en 18 departamentos. El Movimiento Anticorrupción Ciudadana, Acción Ciudadana MAC, del abogado Walter Alex Manegas, en 12 departamentos. En el nivel electivo de comités municipales, los movimientos de la Alianza Unidos por Honduras, la Alianza PAC y el Movimiento Anticorrupción Cristiano MAC, en 178 municipios. El Movimiento Anticorrupción, Acción Ciudadana MAC, del abogado Walter Alex Manegas Aguilera, en 181 municipios. En las nóminas inscritas no se pueden hacer cambios, excepto en los casos establecidos en la ley, por renuncia presentada personalmente ante este tribunal, por muerte o incapacidad de los ciudadanos propuestos en las nóminas correspondientes. Segundo, concédase al Movimiento Salvador Narrala, un plazo de 24 horas, para que presente hasta este tribunal las nóminas de candidatos a cargos de elección, de autoridades del partido en el nivel nacional, delegados, departamental y municipal, de conformidad al acta de recepción de documentos de fecha 21 de enero del 2017, a fin de participar en las elecciones internas del Partido Anticorrupción, a celebrarse el próximo 21 de mayo del 2017. Tercero, que para los efectos del artículo 110 de la ley electoral, los movimientos inscritos procedan a designar los representantes propietarios y suplentes en la Comisión Nacional Electoral del partido. Y esta Comisión Nacional Electoral deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 116B de la ley electoral, que el momento de la integración de otros organismos electorales, solo podrá acreditar un representante.